Somos descendientes de tantas generaciones Este no ha sido precisamente un año con muchos acontecimientos para festejar Más de 200.000 despedidos o suspendidos lo que equivale a decir más de 200.000 hogares argentinos en donde una persona por lo menos quedó sin trabajo Más de 50.000 millones de dólares que nuestro país se ha endeudado a lo largo de este año Deuda que significa hipotecar nuestro futuro y el de las generaciones que seguirán atrás de nosotros Un millón y medio de nuevos pobres en nuestro país Represión como respuesta a los legítimos reclamos de aquellos que están padeciendo Con mayor ahínco las consecuencias de este plan económico que está vigente en nuestro país Presos políticos por primera vez en Argentina desde que se reinstauró el periodo democrático Desde que abriéramos el último periodo democrático en 1983 Una concentración mediática como nunca antes se ha visto en nuestro país Que permite que los discursos se construyan, se tergiversen Que se niegue la realidad justamente en esos discursos que circulan a través de estos grandes medios Concentrados y que lo hacen en función de defender los derechos por lo general de unos pocos Una ciencia que nuevamente se ve postergada con decisiones que generan una retracción En el proceso de crecimiento y de profundización que la investigación científica había logrado en Argentina en los últimos años Una caída en general de nuestra economía Que tiene un impacto directo en todo lo que es la actividad artística y cultural En la producción artística y cultural independiente del país Y de Córdoba en particular que es lo que nosotros más vemos en lo cotidiano Una ley de bosques en la provincia que está más cerca de ser Una manera de proteger los intereses de los pules de siembra que intentan ampliar la frontera agrícola En lugar de defender la preservación de nuestros bosques nativos Que significan vida para nuestros comprovincianos que viven justamente del bosque Y para la totalidad de los habitantes de esta región que necesitamos justamente Que nuestros bosques cumplan su rol Que cumplan esa función de hacer de nuestro ecosistema un espacio viable Que defiende la vida, que potencie la vida No ha sido un año con mucho para festejar El 2017 tiene que ser distinto Tiene que encontrarnos unidos atrás del esfuerzo por defender nuestros derechos Por lograr mejorar las condiciones de los que menos tienen nuestro país Y los que más sufren las consecuencias de este proyecto neoliberal Desde punto Córdoba.ar Renovamos nuestro compromiso de estar ahí Donde el esfuerzo cotidiano de nuestra cultura nos convoque Allí donde ese esfuerzo se hace palabra, se hace música, se hace movimiento Allí estaremos nosotros en el 2017 Ojalá así sea Feliz 2017, buena vida